Buenos días, señor gobernador, autoridades del municipio, intendentes, legisladores, y a toda la comunidad educativa, a la señora directora, a todo el equipo, a todo el personal de maestranza, a los queridos docentes, a los papás y a nuestros alumnos. Bueno, como bien decía la directora, fue un año, fue un tiempo muy complejo este 2020, 2021, y ahora mirando a todos los chicos con esta presencialidad plena y segura, porque nos tenemos que seguir cuidando, si bien ya la pandemia parece que va abandonando esa dureza que hizo que en el 2020 no tengamos clases presenciales, y que los docentes tuvieron que trabajar muchísimo para poder llegar a cada hogar, tratando de continuar con las trayectorias educativas en medio de una dificultad tremenda, como fue y como es la pandemia. Y a los legisladores, Jarsum, y al legislador, al diputado Yonar, y como siempre dice el gobernador, las cosas se solucionan cuando uno trabaja en conjunto, cuando no hay mezquindades, cuando se dejan de lado cualquier otro interés y ponemos por delante el interés de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Yo quisiera, y voy a ser breve, no quiero alargar este inicio, pero es necesario hacer una breve reflexión de la situación del sistema educativo y en qué estamos trabajando y cómo queremos seguir para adelante. Y en ese sentido, hay tres aspectos que me interesaría remarcar, o tres áreas de trabajo que me interesaría señalar. Una tiene que ver con que los chicos estén en el colegio y que no abandonen el colegio. ¿De qué podemos hablar de educación si los chicos no están en la escuela? Otra tiene que ver con que lo que se enseña en la escuela sea significativo, sea valioso para que nuestros niños, para que nuestros jóvenes tengan un pensamiento crítico, sean personas reflexivas, que puedan salir adelante, llevar adelante sus proyectos de vida, sean personas libres y responsables, comprometidas con la sociedad en la que viven. Y eso tiene que ver con el contenido de lo que se enseña, de qué se enseña y cómo se enseña. Y el otro aspecto tiene que ver con la formación para el mundo del trabajo. En el primer tema, se ha trabajado mucho y se seguirá trabajando, porque nos debe doler a todos que haya chicos, especialmente en la secundaria, no es tanto un problema de la primaria, pero en la secundaria chicos que abandonan el colegio y ponen en una situación mucho más difícil su proyecto de vida futuro. Nosotros tenemos que ir a buscarlos a las casas, y es lo que se ha venido trabajando. También agradecer al Ministerio de Educación de la Nación, porque hemos trabajado en este programa de revinculación, de volver a la escuela, que nos permitió armar equipos de psicopedagogos, de psicólogos, de docentes, y también con los municipios. Y hemos ido a buscar a las casas, a aquellos que habían abandonado, especialmente a partir de la pandemia. Y hemos revinculado a muchos de ellos. Más del 70% de chicos que habían abandonado en medio de la pandemia han vuelto a las clases, y eso es fundamental. Eso es fundamental para ellos y para su familia. Ese camino lo vamos a seguir trabajando y profundizando. Y que ese programa se mantenga en el tiempo más allá de la pandemia, porque nuestros chicos, los que van teniendo problemas de todo tipo, a veces sociales y a veces tienen que ver con cuestiones pedagógicas, necesitan nuestro acompañamiento, nuestro apoyo. Por lo tanto, que los chicos no abandonen el colegio es un eje esencial. El otro tiene que ver, y esto tiene que ver, perdón, para terminar este aspecto, el concepto fundamental es que nadie se quede atrás, que nadie quede al margen, al costado del camino, y que no entremos en polémica sobre ese aspecto, que sea una política de Estado. En cuanto a la realidad de qué enseñamos en la escuela, es fundamental. Tenemos que, y la pandemia ha ayudado a reflexionar, y acá los docentes seguramente han reflexionado sobre qué enseñamos y cómo enseñamos en la escuela, para que nuestros chicos aprendan. No es lo mismo nuestra juventud, nuestros niños del siglo XXI, que quizás a unos años atrás tenemos que trabajar con nuevas pedagogías, tenemos que despertarles la curiosidad, trabajar sobre sus intereses, trabajar con alas heterogéneas, porque en nuestras aulas, y ustedes lo saben muy bien los docentes, hay chicos que tienen distintas realidades y aprenden de manera distinta, y hay que ayudarlos a ellos, a los docentes, a tener todas las herramientas pedagógicas para trabajar en ese contexto, y sacarnos de encima tanto contenido que es enciclopedia, que no sirve para nada, que no ayuda a pensar, que no ayuda a reflexionar, y poner contenido que tengan que ver con lo que sea útil y significativo para sus vidas, y para que puedan salir adelante, no solamente en el aspecto cognitivo, sino en lo emocional. Por eso para nosotros, y como decía el gobernador ayer, es fundamental la educación emocional, ayudar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a que puedan superar frustraciones, que puedan tener una forma de trabajar sus emociones, que eviten trastornos de ansiedad, y tantas cosas que hoy se ven, y que nos duele mucho, y que tenemos que ayudar a ellos, que sean personas fuertes, que salgan con mucha fuerza para luchar en la vida, y que tengan la posibilidad de evitar emociones negativas. Esto es fundamental para la educación. Tenemos que trabajar en el emprendedurismo, en educación para la salud, en trabajar contenidos que realmente los van a ayudar a cada uno de ellos. Y para eso tenemos que ayudar en la formación docente. El Estado tiene que estar muy presente, invirtiendo cada vez más, y yo le agradezco al gobernador que haya duplicado ahora los fondos para la formación docente, que es fundamental, trabajar con nuestras universidades, trabajar con el INFO, que dentro de poco va a venir su director al Instituto Nacional de Formación Docente, con la UNIPE, que es la Universidad Pedagógica Nacional, con todas las instituciones de la mayor calidad y reconocidas para trabajar para ofertas de formación docente sin costo y de calidad. Es fundamental, y en esto vamos a seguir trabajando, y también vamos a trabajar en las mesas técnicas con todos los actores del sistema educativo para diseñar una buena formación para nuestros docentes. También le quiero agradecer al gobernador que haya sacado, hace poco haya emitido el decreto que soluciona algo que es fundamental, que es querido por todos, y nosotros que siempre hemos tenido ese compromiso, la estabilidad docente a través de la titularización, que no sea una cuestión que nadie sepa cuándo se va a titularizar, cada año y todos los años debe haber procesos de titularización, y eso es un gran avance en la carrera docente, y por eso le vuelvo a agradecer al gobernador que tengamos esa normativa para nuestra carrera docente. Hay un tema que no es menor, que es tratar de desburocratizar el Ministerio de Educación y los trámites que hacen los docentes, y tantos papeleríos que también hay que despapelizar el sistema educativo, eso no es de un día para el otro como nada, nada es de un día para el otro, nada es magia, todo requiere tiempo, y más en la educación, la educación, y lo digo en criollo, no es llame ya, requiere tiempo, requiere procesos que vayan más allá de gestiones, y la despapelización, deciéndolo también de una manera coloquial, es fundamental, nos quita tiempo, les quita tiempo a los docentes, a los directivos, y tienen que estar con su cabeza puesta en cómo los chicos aprendan mejor. Por supuesto que necesitamos procesos, necesitamos formularios y demás, y tener información adecuada para la toma de decisiones, pero lo que sea necesario, no lo que es superfluo, y que lo único que hace también es desviar la energía que ustedes tienen que poner en nuestros niños. Hay muchos temas para hablar, pero los voy a ir resumiendo, pero son muchos temas que tienen que ver con la educación, y que hay que tomarlos en conjunto, no se los puede tomar uno aislado de otro. La formación para el trabajo, que es una inquietud permanente del gobernador de la provincia y cada uno de nosotros, de que después los chicos tengan, después de la educación obligatoria, tengan una formación para el trabajo, especialmente relacionada con las condiciones socioeducativas, socioproductivas de cada localidad, no es lo mismo los valles de Calchaquíes, que el norte, que el valle del Erma, cada localidad tiene su particularidad, y la verdad que no había mucha oferta de formación para el trabajo. Nosotros hemos avanzado muchísimo en el 2021 con ofertas de formación para el trabajo, de formación profesional, con el INET también, con el Instituto de Educación Técnica, y también vamos trabajando en cambiar las ofertas de nuestros terciarios. No podemos tener terciarios que no estén vinculados con las necesidades reales del sector productivo, porque si no, esos chicos se van a frustrar, y además las posibilidades de crecimiento y desarrollo de cada una de las regiones no va a ser posible si no tenemos preparados a nuestros jóvenes para que se inserten en el mundo del trabajo. Entonces, eso es una... Y el gobernador también, el planteo de la universidad de oficios, o los estudios superiores que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con la tecnología y con otros oficios, que se va a complementar, porque algunos decían, no, ahora le van a quitar recursos a la formación profesional. No, va a sumar, es un elemento más, es un vehículo más, que todo se va a intercalar y articular para dar ofertas de formación para el trabajo, y que los niños y los jóvenes puedan vivir en sus localidades y puedan tener empleos dignos. Y para esto tiene que haber buenas condiciones materiales para enseñar, es decir, tiene que haber los edificios, tiene que tener los recursos humanos, las escuelas, y ese es un proceso, es una deuda histórica, una enorme deuda histórica que tiene la provincia, y les diría, cuando uno habla con ministros de otras provincias, pasa lo mismo, especialmente en las del norte argentino, y siempre lo escuchás al gobernador decir que hay que terminar con las asimetrías y pelear por el norte, porque la verdad que nosotros acá tenemos los mayores problemas socioeducativos y necesitamos mayor inversión. Y los problemas de infraestructura escolar, ustedes los conocen, no quiero extenderme en eso, pero claramente la única forma de resolver, y es lo que nos pidió el gobernador, no solo a educación, sino fundamentalmente a las distintas áreas de gobierno, infraestructura, y que también gestionemos a nivel nacional, y que trabajemos con los municipios, para ir saldando esa deuda. La única manera de hacerlo es cada vez invertir más, y es lo que se está haciendo. Y en esta escuela, bueno, ahí vemos también la decisión del gobernador de poder terminar con ese esfuerzo que hicieron los padres a través de la cooperadora, que entiendo que son más de 11 millones de pesos, hace poquito acá en la silleta cuando estuvimos, va a empezar ahora el 16 de marzo, una obra que siempre fue solicitada, que son más de 50 millones de pesos, una nueva escuela de nivel inicial, con todas las salitas correspondientes. Acá terminamos también una escuela importante de nivel inicial, y así permanentemente, y el trabajo con los municipios, se hace permanente ese esfuerzo, y se seguirá haciendo. Y todos los días habrá problemas de infraestructura, y buscaremos resolverlos permanentemente. Es una deuda que se salda poniendo más recursos, y es lo que el gobernador ha pedido a todas las áreas. Y de recursos humanos también, antes las vacantes estaban congeladas, y eso llevó a que se fueran despoblando las escuelas, y que tengas problemas de recursos humanos. También fue la decisión del gobernador de descongelar las vacantes, y que el proceso de alta por baja podamos hacerlo cada vez más ágil. Y también de poder ir cubriendo, paulatinamente, porque también tenés los límites fiscales, paulatinamente tenés que ir cubriendo esas vacantes, y es lo que nosotros acordamos en las actas paritarias, vamos cubriendo vacantes que ya fueron, que fueron quedando vacías años atrás, y que no fueron cubiertas. La conectividad también, ayer anunciaba el gobernador, que se terminen con todas las escuelas con internet, y eso también es fundamental, avanzar con internet en nuestras escuelas. Para terminar, yo vuelvo a recalcar que en esto no hay magia, hay compromisos, hay esfuerzos, y también lo escuchaba ayer en la asamblea, al gobernador Gustavo Sáenz, decía que no se trata de decir, sino que las cosas se ven cuando uno hace. Y el mayor compromiso es destinar el 42% del presupuesto provincial a la educación, ahí está un compromiso concreto y claro con ir saldando tantas deudas que tenemos a nivel educativo. No hay soluciones simplistas, es un trabajo permanente. Y la educación, y en eso coincidimos todos, no es un gasto, más que un gasto es una inversión, no hay futuro, no hay posibilidad de crecimiento, no hay posibilidad de revertir la pobreza, no hay posibilidad de empleo digno si no hay educación cada vez con mayor calidad, cada vez creciendo en nuestro esfuerzo por lograr mejores aprendizajes a nuestros chicos. Yo los quiero convocar a que trabajemos juntos, sin mezquindades, poniendo todo el esfuerzo como lo han hecho, tratando de resolver tantos problemas que se viven en las instituciones educativas de distintas índoles, y he visto el compromiso, me cansé de ver el compromiso tremendo de legisladores, de intendentes, de directivos, de maestros, de profesores, tratando de resolver problemas. Y es la única forma de salir adelante. Y finalmente, me gustaría hablarle a nuestros niños, a nuestros alumnos, los más grandecitos, y a los chiquitos que tenemos acá, nuestras niñas. Y me gustaría pedirles un compromiso, que si lo quieren hacer, van a decir sí fuerte, van a decir sí fuerte. Yo les quiero preguntar si ustedes se quieren comprometer a no burlarse de sus amiguitos, a no burlarse de nadie, y si alguna vez se burlan de alguno, pedirle perdón y tratar de no hacerlo nunca más. que se comprometan a no dejar a nadie solo, que se ayuden unos con otros. ¿Se quieren comprometer a eso? Bueno, muchas gracias. Fuerza en este año lectivo 2022.